Información de último minuto en el Consejo Nacional Electoral. Buenas tardes a todas y a todos. Un gusto saludarlos, saludarlas. Hoy estamos, el Consejo Nacional Electoral, sus rectores, estamos haciendo una visita a la sala de monitoreo de medios que ha comenzado sus actividades este jueves 28. Ya tiene, está en la quinta jornada hoy, haciendo la tarea, cumpliendo una tarea importantísima, fundamental, que le corresponde al Consejo Nacional Electoral. Cuando comienza la campaña electoral, que ustedes bien saben, comenzó el día 28. Este espacio, extraordinariamente bien establecido, organizado, estructurado, felicito a sus trabajadoras, a sus trabajadores, a quienes lo dirigen, la dirigen. Tiene, cuenta con un equipo de alrededor de 25 personas, que durante estas semanas que siguen, estas tres semanas que siguen, van a estar metiéndole el ojo a lo que va apareciendo con relación a la campaña en seis canales de televisión, televisión abierta. Y también en algunas y en algunos elementos de las redes sociales que también hemos incorporado para, como parte importantísima hoy en día, de la difusión de contenidos y de propaganda. Hoy hemos visitado y hemos conocido cómo funciona y cómo va a funcionar este sistema. Ustedes saben, por los medios de comunicación circula, es posible palpar, sentir el comportamiento de la campaña electoral. Al Consejo Nacional Electoral le toca regularlo, y lo ha hecho a través de la normativa, la Ley Orgánica de Procesos Electorales, su reglamento, pero además la normativa específica que hemos aprobado para estas elecciones, que estipula muy bien y establece claramente qué es lo permitido y qué es lo no permitido. La cuantía de las apariciones en los medios de comunicación, tanto en la radio como en la televisión, en este caso el seguimiento que hacemos aquí es lo que ocurre en televisión. Nos toca a nosotros llevar un seguimiento muy cercano, llevar controles sobre lo que está ocurriendo en las pantallas de televisión, y esta es la función de esta sala extraordinaria de monitoreo de medios que va a estar funcionando, lleva cuatro días ya. Nosotros nos enorgullecemos de contar con esta sala, su sistema técnico, su diseño, su equipamiento. Es una garantía adicional. Nosotros estamos confirmando que el Consejo Nacional Electoral va a hacer lo que dijimos íbamos a hacer la semana pasada. Nos convertimos en fiscales, en fiscalizadores del proceso de campaña que está actualmente en curso. Como primera responsabilidad nos corresponde a nosotros. Por supuesto, nosotros no podemos solos. Siempre depende de que podamos contar con la conciencia de los propios actores políticos, las organizaciones con fines políticos, con la conciencia también y el apoyo de los medios de comunicación. La semana pasada hemos tenido una reunión con los medios de comunicación para asociarnos, coaligarnos, coordinar la tarea fundamental de llevar esto a buen puerto, con el mayor equilibrio posible. Nos toca ser sensores, nos toca ser acompañantes, garantes de que la campaña vaya armónicamente desarrollándose hasta el día 18 de noviembre cuando cerramos. Cuando cerramos la campaña electoral, como establece la ley, lo hemos hecho en los últimos tiempos así, unos días antes del evento electoral que tendrá lugar el 21 de noviembre, elecciones regionales y municipales que esperamos sean, como siempre, unas extraordinarias elecciones. Hemos estado contentos porque la campaña ha arrancado muy bien. Sentimos la democracia vibrante venezolana desplegada en el país, en las calles. Recuerdo a los actores políticos, a los militantes, a los seguidores de las organizaciones con fines políticos, a los candidatos, él llamaba a la conciencia en relación con las normas de bioseguridad. No podemos, con el entusiasmo que generan los procesos electorales, no nos podemos olvidar en la situación delicada que se encuentra la humanidad y en particular Venezuela, que tiene, estamos transitando un momento delicado de la vida colectiva con motivo de esta pandemia que todavía está entre nosotros. A pesar de que ya arrancamos una flexibilización por lo que resta de este año 2021, llamado a la conciencia. Entonces, les decía que está, se siente la campaña en desarrollo, las ofertas políticas, nos contenta enormemente ver la diversidad de organizaciones con fines políticos desplegados por el país. Los candidatos, recuerden, que son más de 70 mil candidatos. Imagínense lo que eso significa, alrededor de 70 mil candidatos desplegados por todo el país. Eso se expresa en la propaganda, en los actos públicos, en las reuniones y eso nos llena de alegría. Es la democracia venezolana en plenitud, de desarrollo, en desarrollo, en estos días de campaña electoral. Nosotros, esta sala de monitoreo que les decía arrancó el jueves pasado, jueves 28 de octubre, lleva hoy ya cuatro días completos y va a estar en desarrollo su quinto día. Ya tenemos un primer panorama de cómo arrancó en términos de la propaganda electoral y en términos de los equilibrios informativos que deben reinar entre los medios de comunicación, ya tenemos ya un primer sondeo. Hemos decidido que estos cuatro días que pasaron, que terminaron ayer domingo, sean cuatro días para ir acoplándonos, no solo aquí en la sala, sino sobre todo acoplándonos con las organizaciones, con fines políticos, con los medios de comunicación. Hay, por supuesto, y lo hemos comenzado a atender, ya comenzamos a identificar desequilibrio en términos de los tiempos de exposición de los candidatos o de la propaganda que circula, que se transmite por las pantallas de televisión. En estos cuatro días ya los hemos detectado, ya hemos hecho las llamadas respectivas a las organizaciones con fines políticos, a los partidos, a los candidatos, para que subsanen esta situación. Igualmente, en la materia de los contenidos, ya identificamos esta sala, los felicito a los trabajadores, las trabajadoras, los compañeros, compañeras que laboran aquí, la mayor parte jóvenes, venezolanos y venezolanas. Ya identificamos algunos ilícitos con relación al contenido. Aparición de niños, niñas, las cuñas, etc. Eso está establecido y regulado. Eso, los símbolos, etc. Una cantidad de detalles que no voy a detenerme aquí, pero que son importantes. Sobre ellos actuamos también. También hemos llamado a los responsables de estas organizaciones, a quienes han realizado estas cuñas, y le hemos pedido, por favor, corrijan, y así lo han hecho. También, en estos primeros cuatro días, hemos podido ver el comportamiento de los equilibrios informativos. También allí, a pesar de que en esta materia estamos más satisfechos, porque hemos visto con mucho agrado, hemos visto que hay una parte importante de los medios, de los canales de televisión, las plantas televisivas, hemos visto un equilibrio, un esfuerzo por sostener los equilibrios. Ya en otras elecciones, estos equilibrios se han perdido desde muy temprano. Ahora pareciera que arrancamos con un mejor panorama. Hay algunos desequilibrios que también ya hemos alertado, y hay algunas, hay que decirlo, algunas plantas televisivas que también tienen una cobertura informativa muy baja. Es decir, no le están dando el interés al desarrollo de la campaña electoral. Así como lo hice con los medios de comunicación, con las organizaciones con fines políticos, en relación a que se sumen a esta tarea ardua de mantener equilibrios y llevar, estabilizar el barco para que llegue a buen puerto el próximo 21, también lo hago en los medios de comunicación, saludándolos a quienes han logrado mantener ese equilibrio e invitando a quienes no lo han hecho de manera clara y nítida a hacerlo y a aquellos que nos están atendiendo la cobertura, les invito. Estamos en un momento muy importante del país y que la ciudadanía esté bien informada de la oferta electoral, de sus candidatos, de lo que está ocurriendo, como acción motivacional para las próximas elecciones, creo que es una obligación ética de los canales y de los medios de comunicación. Bueno, quiero con esto darle el mensaje al país, aquí estamos cumpliendo la tarea, el Consejo Nacional Electoral, sus rectores, sus trabajadores, sus trabajadoras, esta sala de monitoreo que se suma al plan y al sistema, al plan de fiscalización, al proyecto de fiscalización, también recuerden que tenemos fiscales desplegados por todo el país en todas las circunscripciones y esto, el Consejo Nacional Electoral, la vigilancia, la supervisión de lo que ocurre en la campaña, es un tema central, es el tema central para los próximos días. Así que, con estos mensajes, yo le mando un abrazo al pueblo de Venezuela y le reitero, el próximo 21 de noviembre, vamos rumbo a unas extraordinarias elecciones. Los invito y las invito a que vayamos avanzando en este proceso de campaña electoral y, por supuesto, al día 21, concurrir de manera cívica, como lo hemos hecho siempre, para elegir nuestras autoridades regionales y municipales. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muy buenos días.